Música Imagínense la combinación de la mejor cerveza artesanal, prezzos gigantes y además música típica de Alemania. Mejor no les cuento más y vamos a ver en dónde se metió Ana este fin de semana y qué nos tiene preparado para ir a conocer con la familia. El tradicional Oktoberfest regresa a la ciudad de Addison. Son cuatro días de diversión para toda la familia, así que acompáñenos a esta aventura de tradiciones de Alemania. Nombrada como una de las celebraciones de Oktoberfest más auténticas de todo el país por Forbes y USA Today, el Addison Oktoberfest reúne a miles de personas para recrear el Festival de Munich que data desde el año 1810. El personaje principal es la cerveza artesanal servida en un tarro de edición especial cada año. Tenemos cuatro cervezas, la primera es Paulaner, es una cerveza muy refrescante y es la más popular y tendremos suficiente de esa. Y este año el Oktoberfest es más especial que nunca. ¿Cuántos años se celebran de aniversario? Llevamos más de 30 años celebrándolo y estamos celebrando en grande como siempre. Ahora, ¿qué hay de especial este año de entretenimiento para la gente? Mucha comida, música, todo lo típico al alemano, así que vengan y acompáñenos. Y algo que me llama mucho la atención es los tarros de cerveza especiales cada año y que se van como el agua porque todo el mundo los quiere coleccionar, ¿verdad? Sí, eso es lo muy importante. Todas las personas vienen y colectan sus tarros cada año. Oye, Carla, ¿y sabes también algo que me encanta? Será porque soy mujer y esto de los outfits me fascina, el vestuario. Sí, los Litterhosen. Para celebrar tienes que vestirte como yo, así que vamos a cambiarnos. No es cierto, ¿me vas a poner un vestido? Sí, vamos. También podrán visitar el mercado donde encontrarán artesanías, sombreros, vestuarios típicos, entre muchas otras cosas. Y para los pequeñines hay un área enorme llena de juegos mecánicos y actividades especiales para ellos. Y cómo dejar de lado la gastronomía alemana. Aquí también podrán encontrar delicias a las que no se podrán resistir. Ahora sí, llegamos a mi parte favorita, la comida. Y para eso Isaac nos va a explicar algunos platillos típicos de Alemania. ¿Qué tenemos aquí, Isaac? Buenos días, Ana. Gusto tenerte aquí con nosotros en la Oktoberfest de Addison. Mira, aquí tenemos unas cosas bien interesantes. Tú sabes que en Alemania hay varias diferentes comidas. Pero nosotros traemos un producto que se llama Helmut Strudel. Y viene de fresa, de manzana, de queso. Pero aquí vas a ver muchas diferentes comidas. Vas a ver salchichas que tienen queso, que no tienen queso, que están en palos, patas de guanajo. Vas a ver muchísimas diferentes comidas para la familia. ¿Me pueden traer un vestido, dos tallas más grandes, por favor? Sí, ahora sí. Si tú estás comiendo, yo voy a empezar a tomar un poquito, ¿verdad? Porque aquí la cosa más importante es también la cerveza. Vale, pues salud. Salud, salud. Es excepcional. A mí es deliciosa. Esos hot dogs, esas salchichas. Y con la cerveza, increíble. Hay una pista donde la gente baila al ritmo de la polka. Decenas de músicos de todo el país tocan este género musical casi sin descanso. Y para que la energía no se acabe, hay cerveza, cerveza y más cerveza. Y qué manera tan original de traer un pedacito de Alemania a nosotros. No se pueden perder Oktoberfest en Addison. Es todo por mi parte el día de hoy. Mi nombre es Ana Cruz para Somos Texas. Y amigos, no hay razón para no seguir en contacto durante toda la semana. Así que síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Además con el hashtag de Somos Texas. Comparte con nosotros fotografías de lugares que tenemos que ir a conocer. O si no, también puedes ver videos que pasan detrás de cámaras.